Otra vez con ustedes, eso es la paranda Caminando por el parque y con el bolsillo pelao Tomando hay un berraco y sin plata pa' pagar No sé si fue un milagro o una señal divina Que cuando miré pa'l piso lo que vi me hizo asustar Un rollito de billetes de esos que son moraditos Miré que nadie me viera, me agaché y los agarré Y cuando llegué a mi casa les pegué la revisada Que ahí fue madre tan de malas, eran falsos y eran tres Y cuando llegué a mi casa les pegué la revisada Que ahí fue madre tan de malas, eran falsos y eran tres Pero como soy tan vivo, tenía que aprovechar A meterlos por ahí y no dejarme pillar Y arranqué otra vez pa'l pueblo con ya uno en el bolsillo No sería tan sencillo, me tenía que arriesgar A Mariela la chancera, con dolor se lo metí A Lucila de la tienda, hablando se lo metí Y ahora la vecina, en casa se lo metí Muy disimuladamente a las tres se lo metí Le conté a mi amigo Enrique lo que había logrado Que en una misma tarde, yo se lo metí a las tres Me discute muy perraco y pobre de esas mujeres Que viéndole la malicia se lo dejaron meter Me discute muy perraco y pobre de esas mujeres Que viéndole la malicia se lo dejaron meter A Mariela la chancera, con dolor se lo metí A Lucila de la tienda, hablando se lo metí Y ahora la vecina, en casa se lo metí Muy disimuladamente a las tres se lo metí A Mariela la chancera, con dolor se lo metí A Lucila de la tienda, hablando se lo metí Y ahora la vecina, en casa se lo metí Muy disimuladamente a las tres se lo metí